El universo es el conjunto de astros que existen en el espacio. Las estrellas son enormes esferas de gas que producen luz y calor. La más conocida es el Sol. Las constelaciones son grupos de estrellas que forman distintas figuras. Las más conocidas, la Osa Mayor, la Osa Menor, la constelación de Tauro, de Escorpio o Cassiopeia. La galaxia son grupos de estrellas, planetas, rocas y gas. La Tierra está en la denominada Día Láctea. Nuestro sistema planetario es el sistema solar, que está formado por los planetas Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. El Sol está en el centro del sistema solar y en torno al cual giran los planetas. El Sol nos aporta luz y calor. La Tierra es el tercer planeta del sistema solar, que se encuentra más cerca del Sol. Hace dos movimientos, el movimiento de rotación y el de traslación. El de rotación es el que hace sobre su propio eje y el de traslación es el que hace alrededor del Sol. El de rotación dura 24 horas y el de traslación 365 días. El satélite que gira alrededor de la Tierra es la Luna. Los eclipses, por su parte, se producen cuando tres astros se alinean y uno de ellos oculta al otro. Hay dos tipos, eclipse de Sol y eclipse de Luna. Gracias.